Oye, Dominio ha tocado Vale, momento M8 a 1 Vamos a intentar jugar una buena partida con esta A ver que tal Se me ha olvidado ponerme culata, tío Se me ha olvidado ponerme culata, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo retraso de 10 Tengo un retraso Que es menúillo Yo no entiendo por qué Como pepinillos ¿Doble mocha? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vaya susto me ha pegado y lo matado sin querer, tío Ahí hay uno con algo Ahí hay uno con algo Un momentito, nadie por aquí ¡Hostia! Pero tío, ¿por qué me aparecís tan rápido? Muévete Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí Madre mía, tío, pero oye Aquí la gente sin respeto alguno Entra, madre mía, me he cambiado de arma ¿Mato a alguien? ¿A una? ¿What the fuck? He matado solamente a uno Pero qué tristeza es esa Pero qué tristeza me estás contando, crack Por ahí creo que hay otro, ¿eh? Lo que no sé es dónde está en teoría Ahí está ya Madre mía, qué cerdo, tío Vale, me llevo esto, ¿vale? Con vuestro permiso me lo voy a llevar Vale Pues nada, ya tengo el Vsat Ya tengo el Vsat Ya tiro esto Y esto también Perfecto Esta gente va a venir por aquí Seguramente Esto lo está esperando por aquí Me quedan los dos, efectivamente Bien, efectivo Fácil, no sé por qué Pero me recuerdas a Willyre en sus tiempos mozos ¡Lol! Eres la primera persona Héctor Plus Que me dice eso, tío La primera personita Del canal que me dice eso, tío De que me parezca Willyre, chaval Me ha gustado que me hayas llamado Willyre, tío Sinceramente Me ha gustado un montonazo que me hayas llamado, sí Porque Willyre para mí es uno de los grandes Muévete, tío Pues Estoy aquí Pero bueno Haciendo la alfombra a ese hombre Voy a tirarlo por ahí ¿Lo que tiene, tío? ¿Qué arma tiene? Ah, vale Tiene una falda Bien, bien, bien Sí, señor Sí, señor Sí, señor Bien, perfecto Obviamente no voy a entrar por aquí Porque creo que me van a venir No sé por qué Tengo la intuición Llamadme Llamadme Intuición femenina Vale, otro Vs Sí, señor Vale Está entrando por aquí Mato a él Madre mía No sé ni cómo lo ha matado No pregunté ¡Hostia! ¡No, tío! ¡Ese respawn! ¡Pero ese respawn de mierda! ¿Pero cuál es ese respawn? ¡Por Dios de mi vida! ¡Y del amor hermoso! ¡Joder! ¡Y ese maldito respawn de mierda! ¿Por qué ha sido de mierda? Así se usa un Desto, un Vs Chavales Madre mía, tío Seré triste Encima se me olvida ponerme culata, tío Porque tengo un retraso mental, chavales No me echéis cuenta No echéis cuenta, búho Porque echar cuenta, búho Es tontería Me encanta ¡Destroyer! Bienvenido, compañeros Ya sé que eres nuevo Pues bienvenido Pedazo de directo Que estás metiendo ahora mismo Entre pecho y espalda Eres un pedazo de crack Esta gente que no quiere venir No, el Vs Mejor que he utilizado en mi vida Chavales Es increíble No, no me parezco a Willy Solo que eres mucho mejor ¡Oh, my goodness! Madre mía Qué bonito es algo, por Dios Se me han puesto los pelitos de punta La verdad Vale A ver si podemos botar un par de ellos por aquí Me voy a pillar esto A ver si me mató a alguien ¡Hop! ¡Alejó! ¡Ah! Mira, había uno por ahí, tío Madre mía, en serio ¿Vos te acuerdas de mí? Por supuesto, chico ¿No te parece Willyre? Solo que eres mucho mejor No me sale que estás en directo Me sale con... ¿Con qué? Espérame a ver Espérame a ver Espérame a ver ¡No! Mierda, me han aturdido en ese momento, tío ¡Bú, por favor! ¡Haz el vídeo! Chicos, no voy a hacer el vídeo, tío Ese vídeo no lo puedo hacer Porque ese vídeo es una tontería de hacerlo, tío Me es muy fácil hacerlo Y no quiero, tío Me refiero que... Me refiero que ese vídeo Lo puedes mirar por internet Sin ningún problema, tío Madre mía ¡Bú, con la M8! No veas cómo estás partiendo la pana, ¿no? Me va a matar No sé por qué Pero no tengo Tengo la intuición femenina Me voy de aquí Me voy de aquí Que no, que te hago el lío de Montepío Que aparezco de nuevo Madre mía, búho Increíble, búho, tío Increíble, búho ¿Cómo estás, eh? Búho, te como toda la poronga, tío Aquí tengo otro detrás, creo ¡No! ¡Por la espalda, tío! ¡Por la espalda! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Me pueden mandar solitud de amistad? ¡Por supuesto, destroyer! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! ¡Faz de búho! Yo soy scumpi, chicos Ahora mismo soy scumpi ¡Eh! ¡Arriba! ¡Ay, mierda! No me ha dado tiempo, tío Voy a morir porque me aburro estudiando Y ya me pondré después Tú sabes Entre tú y yo, compañero Now Sniper Sabes que tú, entre tú y yo No vas a estudiar una mierda Eso lo tengo yo clarísimo Porque a mí también me pasaba, la verdad A ver... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bueno, no me sale que estás en directo en la Play Vale, entonces se han buqueado tus amigos, compañero Bueno, mis amigos, no los putos, los míos Madre mía San Kratos utilizando Tomahawk El hombre Tomahawk El Tomahomb Le lleva a vacación ¡Ay! Un cagazo le tengo que ver de la escopeta Vale, venga, vamos a intentar, chavales 43, 7 que voy Vamos a intentar llegar Obviamente a las 50 bajas Llegamos fácil Eso lo tengo que yo, claro Pero vamos a intentar llegar a 60 bajas Ya sabéis que... Que bueno, no es la mejor Esta arma ha dejado mucho que desear Vale, por si acaso Yo hago un poquito de spray siempre, ¿vale? Para que la gente sepa dónde estoy yo Cuidado Vale, si no hay nadie Vale, están en B estos Están todos en B Cuidado con el de la escopetilla El de la escopetilla Me mata, me mata, me mata, me mata Madre mía, que se saca el Vsat Ay, que papá, que se han sacado el Vsat Ay, papá, que se han sacado el Vsat Momento, escopeta, momento, escopeta No tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo a nada Por ahí me matan, por ahí me revientan, ¿sabes? Perfecto ¡Déjame pasar! ¡Mierda! Perfecto Sí, señor No, no No, tío, no Maldita sea Maldita sea, tío Me he podido sacar ahí la rachita otra vez, tío Con la escopetita, eh Madre mía Momento random total de mi vida Me voy de la vida Ahí hay gente, hay mucha gente Pero le dan vergüenza Le dan vergüenza Cuidado con la de la escopetilla Cuidado con la de la escopetilla Me cargo otro Tengo munición para todos Tengo munición para todos Madre mía Madre mía, Paco Paco, Paco, Paco Por Dios Paco de mi vida De mi amor hermoso Este se la lleva en la perola Bueno, no Ah, que me la ha quitado Que no me la he llevado yo Qué grande, sí, señor Sí, señor ¿Perdemos B? ¿Dónde perdemos B? Que me digan a mí dónde perdemos B Hago un poquito de spray Por si acaso, chavales Por si acaso, eh No... Algunas veces no la hagáis tanto Porque si no, perdéis balas, chavales Que lo sepáis Aquí hay gente, tú Me llevo a ese Y ese, ese es el anterior El anterior que me había matado antes Pero yo me he vengado La venganza siempre se sirve En un plato frío Que lo sepáis Ese hombre va a subir ahí Lo sabemos Tú y yo Tú y yo lo sabemos Efectivamente me mata Me llevo esto Déjame la empolladura Estando, por favor Gracias Todo un placer por tu parte Dejarme esta AN94 Que por cierto No sé qué asesorio lleva No lleva culata tampoco Merida sea No, cuidado Me acabo de comer Bastante rico Estaba rico Estaba rico No me engañes Vale, aquí hay gente en C Viene mucha gente para C Ese hombre se está asomando mucho Asómate, tonto Asómate Gracias Todo un placer Vamos a tirarlo todo en C Obviamente Me cargo a este Me cargo a ese Y a ese casi me lo cargo Pero no es posible Natalia Garriga ¿Para qué? Ey bro, ¿qué pasa? Un salito para Flomati Bienvenido, tío ¿Qué opinas de Fortnite? Fortnite Bueno, pues un juego que Está desterrando a todos los juegos La verdad Está desterrando a todos los juegos Chicos Me lo cargo, me lo cargo Mierda Casi me lo cargo He dicho que casi me lo cargo No, me lo cargo La verdad sí he dicho que me lo cargo Lo pasa Que no me lo he cargado Gracias Un placer Pero cuánta gente hay aquí Por Dios Cuánta gente Madre mía estoy siendo Madre mía Qué de peña hay ahí, chaval Qué de peña hay ahí Por Dios Qué de peña Chicos, ahora sigo leyendo el chaval Que sé que me estáis hablando y tal Vale, no os preocupéis Que yo sigo leyendo el chaval Ahora Sí, sí Me podéis tirar más granadas Si queréis, ¿vale? Yo a tope de granadas Tú Compañero La me La me han cogido la bandera Y el tío seguía ahí a tope ¿No? Le da igual Le da igual Hola Pero muérete, tío Ahí estamos, gracias Con 20 balas Con 20 balas Me la juego Me la juego Ahí estamos bien Sí, señor La precisión de Hugo hoy Es pletórica No, lo siguiente, tío Es increíble Me he quedado sin munición Ya, ¿vale? Este hombre va a salir por ahí Va por ahí Por la cancha de baloncesto Le da igual Quiere jugar al baloncesto Quiere jugar al baloncesto Me va a matar No me mata Me la juego Me la juego Me la juego No puede ser Madre mía Ya me la munició No Ah, me mata al otro, tío Me mata al otro Un salito para Carlillo Bienvenido, compañero Gracias 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 por ese mensaje Suerte Un salito para David Koch Tío Muy grande también para usted Me cargo también a ese Y finalizamos la partida Con unas 4, chicos 71 a 11 Aquí está Búho, joder Aquí está Búho Madre mía, chavales Os lo dedico A todas Las 38 personas Que estáis en directo Y que habéis Ahora hay Guapos Madre mía Madre mía Madre mía Va, chavales Seguimos leyendo un poquito El chat ¿Vos han fijado alguna vez? ¿Vos han fijado?